La noche se mueve con Edmundo García. La noche se mueve, la noche se mueve, la noche se mueve con Edmundo García. Así con ustedes la picota cultural, sazonando a los escépticos, deslumbrando a los controversiales, ofreciendo lo mejor en un mundo inseguro que Edmundo García te hace ver diferente. La noche se mueve. Polémica, el mejor resumen noticioso, los principales reporteros de la ciudad, de tú a tú, de reportero a reportero, de cara a cara, de cara o cruz. La noche se mueve. Ya comienza. La noche se mueve es presentado por C&T Charters, 17 años sirviendo a la comunidad y a la familia. Este programa es presentado por CITGO, Petroleum Corporation. CITGO, energía latina, energía solidaria. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a la noche se mueve. Les saluda Edmundo García. Hoy es miércoles 7 de enero del año 2009, como habíamos estado anunciando desde semanas atrás y esta en la noche de ayer habíamos reforzado. Se presenta, comparece ante la noche se mueve, Carlos Alberto Montaner. Hoy, este es un programa alternativo, un programa independiente en la 1210 AM, de lunes a viernes entre 9 y 10 de la noche, archivado para revisitación en la página oficial del programa www.lanochesemueve.us. Inmediatamente que termina la entrevista, ahí está el audio. Si usted va, usted busca programas grabados y esta entrevista será transcrita y distribuida en los siguientes días. Aquí está en vivo la presencia. Las gracias a Carlos Alberto Montaner por asistir a la noche se mueve. Buenas noches y gracias, Carlos Alberto. Gracias Edmundo por invitarme. ¿Cómo prefiere? ¿De qué va más usted por la vida? Digo, para presentarlo. ¿De escritor, de periodista, de político? A esta altura, digo yo. Yo creo que de escritor y periodista es mi vocación más clara. La política ha sido una consecuencia de la situación cubana y de haber vivido toda mi vida en medio de un clima político muy especial, pero mi vocación más fuerte, por supuesto, es la de escritor y periodista. Pero cuando usted vio que Vargas Llosa quiso ser presidente de Perú, no dijo, bueno, pues yo también pudiera aspirar a otras cosas, sobre todo en una época en que se hablaba de que los cubanos podrían revertir el transcurso de la historia actual cubana. ¿Alguna vez pensó usted en ser presidente de Cuba? No, yo pensé en que, bueno, pensé, no, creé un partido político con el objeto de darle estabilidad a Cuba. Si eso hubiera sido posible en algún momento, de tratar de llevar a Cuba lo que yo había aprendido, que fue muy interesante en la transición española, cómo era posible convertir una sociedad que había vivido, en el caso de España, 40 años bajo el totalitarismo franquista, cómo se convirtió en una democracia. Yo viví eso con mucha ilusión y me pareció que podía ayudar a Cuba en su momento, de esto hace casi 20 años, cuando creamos la Unión Liberal Cubana. ¿Que coincidió con la implosión del bloque socialista? Claro, y empezamos los primeros movimientos, los primeros pasos con la perestroika y con las noces, y con debates sobre si era posible la transformación del comunismo y en la medida en que nos fuimos acercando, y cuando efectivamente se produce la caída del Muro de Berlín y el comunismo desaparece en Europa del Este, pues lo que hasta ese momento parecía imposible, que era la destrucción de una dictadura totalitaria comunista, se hizo evidente que podía ocurrir y que podía ocurrir en Cuba. Y entonces me pareció que era la gran oportunidad de llevar la experiencia española a Cuba y la experiencia del bloque del Este, y por eso... ¿Y usted se sintió presidenciable en ese momento? No, realmente no, porque yo no tengo ese carácter para... ni tengo la necesidad psicológica de ser presidente de nada. Yo soy una persona más bien solitaria, contrario a lo que pueda... Eso mismo decía Balaguer. Sí, Balaguer era un hombre... Decía eso mismo que usted acaba de decir. Sí, y Balaguer además era un hombre también muy curioso, ¿no? Era un hombre que había sido profesor de instituto. Pero yo creo que el Cuba llegará a la transición en su momento, yo creo que hay figuras jóvenes muy importantes, y además hay un hombre muy mayor ya en el mundo, yo tengo ya 65 años. De eso quiero hablar, de esa palabra que usted ha mencionado, y de eso que usted acaba de decir, que es la edad. Dicen algunos que le conocen que una de sus obsesiones es su edad. ¿Usted tiene obsesión con la edad? Yo no tengo obsesión con la edad, yo lo que sí tengo es conciencia de mi edad. Yo tengo 65 años, yo no soy un muchacho. Las personas tienen un promedio de vida, los varones tienen un promedio de vida de 75 años, 78 años, y yo sé lo que es la tercera edad y lo que es la cuarta edad, y creo que la política es para gente... no la política, el ejercicio político muy fuerte es para gente que es más joven. Y yo creo que en Cuba tiene que haber gente de 40, 50 años, muy bien preparados y capaces de llevar al país hacia la democracia y hacia la libertad. Cuando usted habla de democracia o de libertad, usted habla de la democracia y del concepto de libertad que se propuna en Miami, en determinados sectores con respecto a Cuba. O sea, ¿usted descalifica por completo todo el sistema que se implementa en Cuba? ¿Tiene o no? ¿Puede tener errores? ¿Puede tener cosas? ¿Usted descalifica totalmente el sistema electoral cubano? Todas las dictaduras comunistas para mí no son... no tienen nada que ver con la democracia, ni la de Cuba, ni Corea del Norte, ni la China comunista, que es una dictadura en este momento capitalista, ni lo que era la Unión Soviética, por supuesto que no. Es decir, para mí el modelo son los 30 países más prósperos y dichosos del mundo, que son países democráticos, con elecciones periódicas, con múltiples partidos políticos, con prensa abierta, donde la gente tiene derecho a tomar sus propias decisiones, donde el Estado no decide por las personas, y nada de eso ocurre en Cuba. Vamos atrás a la palabra democracia. Vamos a tratar de quitar la etiqueta de una palabra, la etimología, el significado del diccionario. ¿Cree usted que la Revolución Cubana no cuenta con un mayoritario apoyo popular, aún dentro de las críticas, aún dentro de las contradicciones? ¿Cree usted que no hay una base popular mayoritaria que apoya a la Revolución? Bueno, no solo lo creo yo, lo cree el Partido Comunista que acaba de realizar, el Partido Comunista de La Habana, un sorbe confidencial en la Universidad de La Habana, y encontraron que solo el 8% de los profesores que enseñan en la Universidad de La Habana respaldan el comunismo en Cuba, y solo el 22% de los estudiantes respaldan ese sistema. 52% de los estudiantes y de los profesores son, no solo contrarios al gobierno, son contrarios al sistema que hiciera un cambio de régimen. ¿Usted cómo tiene ese documento? Ah, bueno, porque yo tengo muchos amigos, Edmundo, igual que tú. Pero, o sea, un documento de este tipo puede ser tan clasificado, si es que existe, y si es que arroja estos números. Sí, porque es una encuesta hecha por el Partido Comunista, con los comunistas, y el problema, Edmundo, es que la estructura del Partido Comunista hoy en día en Cuba, el 90% de los comunistas no simpatizan con el curso de la Revolución Cubana, y se segmentan de distintas maneras. Ese millón de personas que forman parte del Partido Comunista, que están integrados al Partido Comunista, en su inmensa mayoría, o son reformistas, o son gente totalmente incrédula, que ya no tienen ninguna vinculación emocional con el sistema, y lo que quisieran es un cambio fundamental. Y en muchos casos, que es por donde me llega a mí la información, utilizando mis amigos españoles, que están muy bien informados, es por donde yo sé cómo fue esa encuesta, y el resultado tan tremendo que fue para el gobierno cubano, saber que sólo el 8% de los profesores de la Universidad de La Habana, y en un universo de 25.000 personas, eran simpatizantes de la Revolución, y el 52% de profesores y estudiantes quieren el cambio de régimen, cosa que a mí no me sorprende, porque después de 50 años de fracaso, lo lógico es que eso suceda. Carlos Alberto, tengo que confesarle, y no estoy aquí para discrepar con usted, tengo que transmitirle mis experiencias, yo visito Cuba con frecuencia, le reconozco que, aunque tengo amigos en La Habana, no tengo ese acceso de que me faciliten ni documentos, ni encuestas, ni siquiera información privilegiada, simplemente puedo contrastar información. Déjeme decirle, yo veo y respiro en La Habana, espíritus que quieren determinadas aperturas, que quieren determinadas cosas, sin embargo, me sorprende un poco, que alguien me puede decir que la Revolución carece del apoyo popular, de gran base popular, sobre todas las cosas, cuando camino por los barrios de La Habana y veo inquietudes, y veo algunas insatisfacciones, pero también veo, o sea, que hay un grupo de cosas que dio la Revolución que la gente no las quiere perder. Sí, mira, Edmundo, toda sociedad, cualquier sociedad, se mide por cinco elementos básicos, la alimentación, la vivienda, el transporte, la comunicación, alimentación, vivienda, y el agua, y el agua potable. en esos cinco elementos fundamentales, que definen la calidad de cualquier sociedad, el gobierno cubano, a lo largo de 50 años, teniendo la posibilidad de tomar todas las decisiones económicas, con todo el control político, con todos los recursos humanos, ha fracasado. las viviendas, la vivienda, no discutirás que es un desastre, la alimentación, no te cabe la menor duda que es un desastre, la comunicación, es de nivel haitiano, el transporte, es lo que sabes que es, el transporte en Cuba, que es una verdadera pesadilla, y por último, ¿cuál es el quinto elemento? y el agua potable, es un gravísimo problema en la sociedad cubana, desde el inicio mismo de la Revolución, y lo que han hecho es agravarlo, si ni siquiera en esos cinco elementos básicos, que determinan la calidad mínima de una sociedad, ese gobierno de incompetentes, ha podido conseguir resolver los problemas, ¿cómo vas a dudar, de que la sociedad cubana, en su inmensa mayoría, rechace a una administración, a una gerencia tan torpe, como la que tiene el gobierno cubano? Vamos a los cinco aspectos, en la alimentación, en Cuba no hay desnutrición, en Cuba según los índices de las Naciones Unidas, y los índices de organismos internacionales, los niveles de... Bueno, mire usted los balseros que llegan aquí, o sea, no hay cubanos desnutridos, no hay cubanos desamparados durmiendo en la calle, no hay cubanos que anden sucios, porque no tengan agua, porque se vea que la higiene del pueblo cubano, ha disminuido, problemas con el transporte hay, pero sobre todas las cosas, hay otro grupo de valores, que yo quisiera saber, si usted también los atiende, los niveles de salud del pueblo cubano, en comparación con su contexto, o sea, no se trata de comparar a Cuba, con esos 30 países, ni con Austria, ni con Bélgica, Cuba en referencia a su contexto geográfico, los niveles de salud, de educación, de instrucción, de esos índices. Bueno, eso lo mide Naciones Unidas, en el índice de desarrollo humano, que publica todos los años, Cuba forma parte del grupo, de los primeros 67 países, pero no tiene nada que ver, con los 30 primeros países, en donde hay otros países americanos, independientemente. Dígame, dígame qué país. Barbados. La pequeña isla de Barbados. 29, es el número 29. Es el número 29. Yo no tengo la estadística. Pero yo sí. Antes de, mejor que Cuba, en el índice de desarrollo humano, por ejemplo, Uruguay, por ejemplo, Costa Rica, y también, todo esto es absurdo, porque hace 50 años, cuando comienza la revolución, Cuba estaba, de acuerdo con esos mismos índices, en aquella época no se publicaba, el índice de desarrollo humano, pero las Naciones Unidas sí publicaba otros índices, y la FAO publicaba otros índices, y había, y existe el famoso, el famoso manual, que publicó en 1953, en la Universidad de Harvard, ahorita recuerdo el apellido, tengo el libro físicamente en mi biblioteca, donde se demuestra que Cuba, en ese momento, era el país número 26 en el mundo, pero era el tercer país de América Latina, junto a Uruguay y a la Argentina. Pero esto hace 50 años, y en 50 años, ese país que tuvo, y ese gobierno que tuvo las posibilidades de hacer, todo lo que hicieron los grandes países que lograron prosperar, en 1959, Cuba tenía un tercio más, de ingreso per cápita que Chile, y Chile tiene hoy 5 veces el per cápita de Cuba, en 1959, Cuba tenía el doble del per cápita de España, y España tiene hoy 7 veces el per cápita de Cuba, como me van a decir a mí que Cuba, Cuba es un fracaso, desde todo punto de vista, y la demostración de que Cuba es un fracaso, es que de haber sido durante toda su historia, un país receptor de inmigrantes, se convirtió en un país que expulsaba su clase trabajadora. Carlos Alberto, hay datos, y vamos otra vez a los niveles económicos, yo he andado a América Latina, usted también, realmente, el hecho que en Cuba, los problemas sociales que se ven en su contexto, usted acaba de citar Barbados, realmente me sorprendió el ejemplo, porque realmente casi nadie habla de Barbados, A mí me encanta el ejemplo de Barbados, por una razón sociológica muy importante, porque es la misma composición étnica de Haití, y mientras Haití es el país más pobre, y más desesperado de América Latina, Barbados es el país más exitoso de América Latina, con la misma composición étnica, porque la diferencia entre una y otra comunidad, son las instituciones, el respeto a los derechos humanos, la democracia que funciona, el Estado de Derecho, y todo eso existe en Barbados, y como todo eso existe en Barbados, es el país número 29, en la lista de países que integran el índice de desarrollo. Volviendo a los indicadores, Montaner, volviendo a los indicadores que usted mencionaba, realmente cuando yo voy por América Latina, y cuando yo contrasto América Latina, con el Cuba, cuando yo veo que en América Latina, ¿pero qué América Latina? No, le estoy hablando de México, de Brasil, de Argentina, le estoy hablando de Chile, un índice, sí, personas desamparadas en Chile, pero bueno, claro, por supuesto, en Cuba, no hay desamparado, no, no hay desamparado, Carlos Alberto, nadie duerme en las calles en Cuba, no, no, y esas casas que yo veo cayéndose a pedazos, mire, esas son casas que le voy a explicar, si usted me pide la explicación, muy bien seleccionadas, muy bien mandadas a grabar, tanto a la prensa acreditada en Cuba, como a personas que van allí, a cumplir solo ese objetivo, y usted lo ve en programas de televisión, porque si la situación es como tú supones, que hay índices de salud aceptables, y vivienda aceptable, y comida aceptable, ¿por qué las familias se montan en una balsa y se arriesgan a morirse? Porque uno lo entiende en Haití, y uno lo entiende en República Dominicana, donde hay un sector que pasa hambre, y que vive en una situación muy desesperada, pero de acuerdo con tu descripción, eso no ocurre en Cuba, están locos esos cubanos que se juegan la vida, y que juegan la vida de sus familias para escapar de Cuba. Carlos Alberto, no solo Haití, no solo República Dominicana, eso sucede en Argentina, eso sucede en Chile. No, 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 perdón, Argentina es un país que sigue siendo un país receptor de inmigrantes, en este caso de bolivianos que van a vivir allí, y muchos argentinos se van a vivir en Europa, mientras otros latinoamericanos más pobres, como los bolivianos y los paraguayos, se van a vivir en Argentina. Carlos Alberto, sucede en México, sucede en el... Pero no sucedía en Cuba hasta 1959. Ahí es donde está el punto, me alegra que llegue ahí. Yo públicamente, pongo mi palabra, empeño mi palabra, públicamente, ante la prensa y ante la audiencia, a que usted revise las estadísticas del servicio de inmigración de los Estados Unidos de Norteamérica, donde aparece que Cuba, después de México, era el segundo emisor de inmigrante hacia Estados Unidos. Y te voy a dar un dato más interesante todavía. En 1959, cuando comienza la revolución, en el consulado de Cuba, en Roma, había 11.000 solicitudes de italianos que querían ir a vivir a Cuba. Y había 35.000 españoles que se querían ir a vivir a Cuba. Asturianos, gallegos y canarios. ¿Por qué querían ir a vivir a Cuba? Porque la situación en Cuba era peor que la de España. O porque los italianos querían vivir en Cuba porque la situación en Italia era peor que la... Era mucho mejor que la de Cuba. Pero yo lo que... Además, siempre fue un país receptor de inmigrantes. Te cuento más. Emisor de inmigrantes. No, hombre, no, por Dios. No lo digo yo, Carlos Alberto, lo dice el servicio de inmigración de los Estados Unidos. Y también te dice que en 1959 vivían más norteamericanos en Cuba que cubanos en los Estados Unidos. Es probable. Había una clase media norteamericana que se fue asentando y creando determinadas cosas. Bueno, y eso lo demuestra... Ahora, Estados Unidos era una población de 200 millones de habitantes y Cuba era una población de 5 millones. No tiene importancia, no tiene importancia. No tiene importancia. ¿Cuántos norteamericanos viven en Guatemala? Muy pocos. ¿Cuántos viven en Costa Rica? Porque es un país habitable y que es un país con calidad de vida. Muchísimos. Vamos a calidad de vida y a país habitable cuando regresemos a la primera pausa comercial. Una entrevista como les había prometido con Carlos Alberto Montaner con todas las diferencias que tengamos pero en el máximo marco de respeto. Buenas noches y ya estamos de vuelta. Soy Edmundo García me acompaña Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto Montaner ¿Qué mérito le reconoce usted al proyecto social de la Revolución Cubana? Bueno, realmente yo... ¿Qué le reconoce? ¿Qué usted dice? Coño, qué bueno han hecho esto qué bien, qué maravilla que el pueblo cubano aunque yo disiente las autoridades cubanas hayan hecho esto por ese pueblo. ¿Qué lo puede decir así categóricamente? El problema es que lo que ha hecho bien el pueblo cubano o el gobierno cubano por el pueblo cubano es lo que ha hecho bien en todas partes del mundo en los últimos 50 años que es aumentar la cantidad de gente que tiene estudios universitarios eso ha pasado en toda América Latina de una manera exponencial es mejorar la calidad de la... es decir, no la calidad sino la extensión de la salud pública que eso es un... y por supuesto el... Usted lo dice con cierto rintintín ¿Usted no cree que ahí hay un gran mérito? No, yo creo que hay yo creo que mucho más mérito tiene por ejemplo en España la salud es pública y es gratis España es un país del primer mundo Cuba no se puede... España era un país mucho más pobre que Cuba en 1958 Bueno, a raíz de... a raíz de la Segunda Guerra Mundial a raíz de la Guerra Civil no habían superado eso pero España pertenece geográficamente a Europa No, no, no perdóname, perdóname empezó a pertenecer a Europa en 1973 en 1974 cuando terminó la... cuando terminaron las migraciones españolas y cuando la libertad económica terminó con toda la fantasía del fascismo que eso empezó a ocurrir en 1959 y cuando muere Franco ya el país estaba encaminado en dirección de la democracia y la libertad y la prosperidad dentro de la apertura económica y dentro de las libertades y dentro de la economía de mercado y el país se convirtió en un país muy próspero Entonces, ¿usted le reconoce a Cuba la educación? ¿El nivel de salud? Quiero hacer una salvedad muy importante No hay persona más frustrada ni más triste que una persona educada que no encuentra que ese esfuerzo que ha hecho por educarse y por formarse le ha traído una vida mejor que es la desgracia y la tragedia de los ingenieros y de los médicos y de la gente formada en Cuba en Cuba hay unos 800 mil universitarios son los únicos universitarios los únicos ingenieros en el mundo los únicos los únicos médicos en el mundo que ni siquiera pueden obtener una calidad de vida de clase media holgada son los ingenieros y los médicos cubanos y los maestros cubanos como consecuencia de un régimen que penaliza la creación de riquezas Entonces yo puedo estar a mí me parece muy bien que eduquen yo creo mira te diré algo más todos los regímenes comunistas todos los regímenes comunistas educaban razonablemente bien instruían razonablemente bien los ingenieros rusos eran muy buenos los ingenieros checos eran muy buenos pero el sistema es de una torpeza y de una crueldad tal que hace que esas gentes tan bien formadas no puedan generar riquezas no puedan mejorar la calidad de vida de ellos ni de sus familias y tengan que emigrar y quieran emigrar Alberto entre otras cosas esa emigración que yo considero que es una emigración como la cual se produce en el mundo en muchas dimensiones básicamente económica existe porque existe un atractivo único para los cubanos diseñado por la política norteamericana que es que si llegas a los Estados Unidos a la economía más dinámica y grandiosa del hemisferio del mundo si llegas y pones un pie entonces tú tienes unos derechos excepcionales por ser cubano que te permiten emprender esa vida si esos derechos lo tuvieran o esas posibilidades lo tuvieran los ingenieros todos los días todos los días entran miles de mexicanos que no tienen la posibilidad de adquirir al año y un día una residencia permanente pero si tienen la posibilidad como profesionales de solicitar visas especiales de ingenieros Carlos Alberto perdóname y de expertos de informática Carlos Alberto se cuenta con los dedos hombre si tú entras en un hospital aquí te encuentras que todos los médicos son pakistanos y son hindúes y me vas a decir que eso no es cierto Carlos Alberto se cuenta hay un atractivo hay un dispositivo el país que más recibe que más profesionales reciben en el mundo en los Estados Unidos y la queja la queja del gobierno cubano es que hay un robo de cerebro hacia los Estados Unidos pero no 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 es que es la queja mire Estados Unidos Carlos Alberto Estados Unidos tiene una disposición solo para Cuba solo para los médicos cubanos y no te parece magnífico déjeme terminar pero no te parece muy bueno me parece me parece la palabra quiere que se la diga me parece una actitud miserable a mi me parece que es lo mejor que puede ocurrir y te voy a explicar robarle los médicos a Cuba no le roba los médicos a Cuba es una decisión libre de los cubanos a ninguno le ponen una pistola para que venga aquí déjame decirte algo más déjame decirte algo más porque además yo creo que el entrevistado soy yo y me parece muy bien y te agradezco mucho que me hayas invitado a tu programa una de las razones por las que la segunda generación de cubanos emigrados a los Estados Unidos tiene un desempeño económico y educativo mejor que la media blanca norteamericana es gracias a que existe la ley de ajuste porque gracias a que existe la ley de ajuste los cubanos pueden integrarse a la sociedad norteamericana rápidamente y no tienen que estar huyendo de la migración y lo que me parece a mi terrible es que un gobierno en lugar de dedicarse a proteger a sus naturales que es lo que estaban pidiendo los mexicanos que copiaran la ley de ajuste y se la aplicaran a los mexicanos eso es lo que estaba pidiendo el gobierno mexicano porque eso era lo decente y lo patriótico proteger a sus nacionales entonces me vas a decir a mi que lo decente es perseguir a los cubanos como ilegales no lo que hay que hacer es luchar porque la ley de ajuste se convierta en la ley de la nación americana ante la demostración de que funciona con tal eficiencia que la integración de quienes se benefician de la ley de ajuste logra que los cubanos se integren a la sociedad norteamericana exitosamente Carlos Alberto eso a usted me imagino que le parece romántico usted sabe que en Estados Unidos no hay ninguna disposición de facilitarle a ningún emigrante no la hay con los perdóname la hay con los camboyanos la hay con los vietnamitas la ley de ajuste dictada en 1966 por el gobierno de Johnson no fue una ley hecha para los cubanos fue una ley hecha para víctimas de las dictaduras comunistas y entre los que estaban los cubanos y tú sabes por qué fue hecha la ley porque tú eres muy joven y no te acuerdas la ley fue hecha como consecuencia de Camarioca como consecuencia de que el gobierno de Cuba le impuso al gobierno del presidente Johnson la emigración de Cuba hacia los Estados Unidos de 200 mil personas que el gobierno de los Estados Unidos no las pidió fue una imposición de Camarioca y ante esa avalancha de personas el gobierno del presidente Johnson dictó la ley de ajuste cubano vamos a la actualidad y el tema de los médicos Estados Unidos y me gustaría que me permita terminar la pregunta Estados Unidos ha implementado una ley para los médicos cubanos que estén en servicio exterior puedan inmediatamente obtener una visa como emigrantes regresar y después se le dé inmediatamente una visa humanitaria para que traiga a su familia esto después trae otras confrontaciones con el gobierno cubano magnífico si los cubanos usted le parece bien que los médicos cubanos que estén fuera del país deserten a mí me parece muy bien que cualquier persona viva donde quiera a mí también me parece entonces si esa persona perdóname si esa persona quiere vivir porque esa ley está hecha para los médicos y no está hecha porque no se aumenta el nivel de cuota de visas para que la gente migre legalmente sea médico o no sea médico allá hay una discriminación o es que se trata de que Cuba pierda personal médico es posible pero quieres tú perjudicar a los médicos porque ya se perjudican a los ingenieros y todos los demás porque no beneficiamos es decir yo quisiera que se beneficiaran todos los profesionales cubanos de una ley parecida pero si no se pueden beneficiar me alegro que se beneficien los médicos porque lo peor sería eso tú sabes cuál es el razonamiento que tú estás utilizando el que dice aquí viene un mendigo a pedirme ayuda yo no le voy a dar dinero a ese mendigo porque hay otros mendigos que resulta que a los que no les voy a dar nunca ayuda no si los médicos cubanos se pueden beneficiar de esas medidas magníficas y ojalá que lo extiendan a los ingenieros lo extiendan a todo aquel que quiera emigrar libremente porque yo creo en la libertad de vivir donde a uno le da la gana yo también creo que eso a usted no le parece que sería más ético sentarte y tener un acuerdo migratorio serio sin crear un programa exterior especial para que deserte personal médico un acuerdo migratorio serio con un país que vacía sus cárceles y sus manicomios y monta en barcos a sus peores delincuentes y los lleva y los manda hacia los Estados Unidos como pasó en la país serio usted lo está diciendo de la emigración de Mariel claro que lo estoy diciendo Carlos Alberto yo lo digo a usted defender a los emigrantes de Mariel y sobre todo sobre todo contrarrestar el argumento que usted acaba de exponer señor el 15% de los 125 mil de las 125 mil personas el 15% de las 125 mil personas que vinieron por Mariel eran delincuentes eran enfermos terminales eran locos y además de eso ni siquiera vinieron por decisión propia sino porque el gobierno cubano los montó en barcos y los sacó de Cuba los forzó a salir de Cuba yo soy un admirador de ese 85% restante de inmigrantes de Mariel personas decentes que se integraron en la sociedad norteamericana que lo hicieron exitosamente y que hoy en día tienen un nivel de desempeño económico y social exactamente igual usted me está hablando de unos 20 mil usted dice que Cuba envió hacia Estados Unidos unos 20 mil personas discapacitadas no discapacitadas no asesinos y locos y además el número de 20 mil eso fue la cifra que se publicó en su momento se publicó donde que habían unos 20 mil vamos a pasar a otros temas actuales Carlos Alberto le propongo que vayamos un poco a su propia vida mire en la prensa cubana y algunas personas que realmente mantienen un diferendo serio con usted dicen que usted estuvo vinculado a la inteligencia norteamericana jamás en mi vida jamás en mi vida he estado vinculado yo a la inteligencia de los Estados Unidos usted no fue miembro de la CIA jamás en mi vida he tenido nada que ver con eso pero lo irónico de todo esto que eso lo dice un aparato de difamación que durante los 40 años que existió la Unión Soviética coordinó todos sus esfuerzos con el KGB con la Stasi y con todo el siniestro aparato policíaco que sostenía a las dictaduras comunistas ni jamás en la vida he tenido nada que ver con la CIA ni jamás en la vida he tenido nada que ver con el terrorismo usted estuvo en el campo de Fort Benning en instrucción militar jamás en mi vida he estado en Fort Benning yo nunca he puesto un pie en Fort Benning nunca en mi vida jamás en mi vida yo no sé en ningún otro grupo militar yo he estado en Fort Jackson como entrenándose militarmente como un soldadito más de los 5000 soldaditos cubanos que nos integramos en las fuerzas armadas de los Estados Unidos antes de la crisis de octubre eso fue todo y estuvimos 6 meses y se acabó aquello y se acabó todo eso fue todo en Cuba hay un expediente abierto contra usted donde se le acusa de tener una causa pendiente eso todo son tonterías del gobierno cubano para tratar de callarme la boca eso no tiene ninguna usted nunca cometió ningún acto ilegal desde el punto de vista físico dentro de Cuba nunca usted nunca puso una bomba jamás en la vida nunca ha puesto una bomba jamás en la vida ni fósforo vivo en un cine no fósforo vivo en un cine como a quién a qué persona solamente a un demente del 26 de julio como el hermano de Armando Jarre que murió fabricando una bomba se le puede ocurrir una cosa tan monstruosa como esa solamente a aquellos asesinos del 26 de julio que pusieron 100 bombas en una noche la noche de las 100 bombas se les puede ocurrir una cosa tan terrible solamente a esos tipos que pusieron una bomba en Tropicana y le arrancaron un brazo a una niñita a una muchachita aquellos asesinos del 26 de julio podían hacer una cosa como esa yo soy una persona que rechazo la violencia y que rechazo el terrorismo y que jamás en la vida me vehicularía usted rechaza las actividades de Luis Posada Carriles yo sí a mí no me gustan yo no sé en primer lugar cuáles son las actividades de Luis Posada Carriles porque Luis Posada Carriles no ha sido condenado usted lee inglés usted leyó cuando le dijo a Luis Bardach que él había puesto las bombas en La Habana y después leí cuando dijo que eso era mentira y usted a quien le crea Luis Bardach o Luis Posada Carriles si yo le creo a Luis Posada Carriles cuando dice que sí o cuando dice que no porque Luis Posada Carriles dijo las dos cosas cuando le cree más a usted Posada Carriles cuando dice sí o cuando dice no mira yo sí te digo algo de una manera muy clara el gobierno cubano que durante 40 años practicó el terrorismo que adiestró a Carlos el Chacal que convirtió a Cuba en el centro de terrorismo que adiestró a la ETA que es uno de los grupos más asesinos que ha matado mil personas en el país donde yo vivo en España es algo que a mí me repugna como me repugna cuando si unos cubanos volaron un avión y destruyeron un avión en el aire eso me parece repugnante me parece repugnante poner una bomba en un cine todas esas locuras son propias de los revolucionarios de los revolucionarios cubanos de los revolucionarios salvadoreños de los revolucionarios nicaragüenses y de toda esa patulea de criminales Carlos Alberto el presidente de España todos los jefes de gobierno españoles han dicho que los miembros de estas en Cuba respondan a un llamado desde Felipe González José María Hernán y José Luis Rodríguez Zapatero pidiéndole a Cuba que recibe esas personas el presidente Álvaro Uribe de Colombia ha dicho públicamente que realmente Cuba ha jugado un papel importante en el proceso de paz colombiano ningún país ningún jefe de gobierno perdóname un segundo perdóname un segundo el gobierno cubano formó a los terroristas de la ETA en la escuela de policía de Argelia de Argel en la década de los 60 lo que me parece asombroso Edmundo es que alguien ponga en duda después de las propias declaraciones del gobierno cubano y de los documentos publicados por el gobierno cubano que ese gobierno ha tenido una complicidad permanente con los terroristas vascos con los terroristas irlandeses con los terroristas japoneses ¿dónde está eso Carlos Alberto? ¿dónde está documentado? bueno por ejemplo si te lees el libro de Benemeli ¿de quién? ¿de Juan Benemeli? si Juan Benemeli es un hombre muy primero es un hombre muy inteligente y segundo es un hombre que formó parte de los servicios cubanos y que conoce muy bien Carlos Alberto usted lleva mucho tiempo aquí usted salió de Cuba con 16 años ¿a usted nunca se le ha ocurrido la idea de que todas esas personas que se presentan en programas de televisión donde usted va lo que están haciendo es un discurso acondicionado como modo no estoy hablando de Juan Benemeli estoy hablando de una gran cantidad de personas pero yo estoy hablando yo si estoy hablando de Juan Benemeli que fue un diplomático del gobierno cubano hasta la década de los 80 y tiene un libro extraordinario y Juan Benemeli dice que Cuba hace terrorismo y Masetti y Masetti y Masetti no era miembro de los servicios de inteligencia cubanos y no formó parte de eso y cuando Masetti dice que él formó parte no lo vamos a creer ¿y por qué el mundo entero rechaza que Cuba sea un país? no el mundo entero no rechaza nada ese cuento de Uribe a mí me invitó el gobierno el gobierno colombiano para enseñarme para enseñarme la transcripción de los discos duros de Raúl Reyes y había una complicidad bastante clara y que tenía bastante pero Uribe dijo Uribe dijo en el canal de televisión en el cual usted trabaja con gran respeto le dio las gracias al gobierno cubano también se las ha dado a Chávez se las dio al gobierno cubano también se las ha dado a Chávez porque es un gran político con Chávez ha tenido escarceos con Cuba no hay una sola declaración de Uribe que no sea de gratitud a Cuba no no bueno eso es que lo dijo en su canal de televisión si si lo dijo en su canal de televisión pero yo te digo lo que me ha dicho a mí en privado en privado y no tan en privado era una reunión que éramos 14 personas no era tan privado bueno en público dice lo contrario bueno es posible que en público diga lo contrario porque es el presidente de Colombia es una persona seria y responsable pero yo no creo que tú que eres un periodista bien informado pongas en duda la complicidad del gobierno cubano con el terrorismo con el narcotráfico con las FARC eso me parece asombroso pues déjeme decirle Carlos Alberto con el mayor respeto lo pongo en duda tú lo pones en duda ah bueno pues entonces yo creo que tienes un gravísimo problema de información porque si hay algo Carlos Alberto si los Estados Unidos sus agencias de inteligencia que han estado con una lupa con un microscopio sobre Cuba siempre hubiesen podido probar pero perdóname si es que lo han publicado ¿dónde está publicado? por el Congreso de los Estados Unidos que el gobierno cubano tiene responsabilidad en el narcotráfico claro hay documentos publicados por el Congreso Carlos Alberto nadie lo cita ¿cómo que nadie lo cita? lo cito yo y lo citan 40 personas que lo conocen y además si tú lo pides al Congreso de los Estados Unidos ni siquiera te cuesta dinero es gratis y además y ahí están todas las pruebas de las vinculaciones del gobierno cubano con el narcotráfico con las FARC si el gobierno cubano llegó a aceptarlo y fusiló al señor Ochoa tratando de liberarse Carlos Alberto está como a mí me parece que seguir tratando de vincular el caso Ochoa mire el caso Ochoa tiene un grupo de particularidades y a lo mejor no la sabemos todas lo cierto es que Arnaldo Ochoa Sánchez Antonio Laguardia Patricio Laguardia ¿y cuántos separaron? siempre dejaron claro que no tenían responsabilidades ni Fidel ni Raúl Castro ni la alta dirección cubana siempre dejaron claro que no había responsabilidad que no había vínculo es que yo no sé las imágenes bueno aquí dicen ahora esas mismas personas que llegan aquí y que hacen grandes discursos no pero no solo eso eso que tú me estás diciendo realmente me parece sorprendente toda la historia de los juicios políticos en donde fusilan a la gente en la Unión Soviética y en Hungría y en Polonia y en Alemania todo lo que fueron los famosos procesos de Moscú están llenos de personas que se culpan de todos los crímenes y exculpan al gobierno hasta que después y en el caso de Cuba ni siquiera después usted cree que una revolución un jefe de gobierno de un proceso como el cubano va a poner en riesgo por 200 millones por 300 millones de dólares va a poner en riesgo una nación por entrar en una actividad ilegal como el narcotráfico usted lo cree claro vamos a una pausa comercial regresamos para enfocar la entrevista hacia cómo ve Carlos Alberto Montaner las relaciones Cuba Estados Unidos a partir de Barack Obama que capítulo ve en la posición de los cubanos americanos y ir concluyendo vamos a hacer la segunda pausa comercial Carlos Alberto Montaner me acompaña en la noche se mueve yo soy Edmundo García el presidente electo de los Estados Unidos ha prometido un cambio de política hacia Cuba entre ese cambio de política se habla de el permiso para que los cubanos puedan asistir a su familia y viajar sin embargo hay grupos hay sectores políticos de Miami que reciben mucha financiación y usted es una de las personas que ha abogado por la financiación del gobierno norteamericano a la disidencia eso no pone en tema de fragilidad la propia disidencia a ser financiada por un gobierno extranjero porque la resistencia frente a los nazis fue ayudada por el gobierno de los Estados Unidos y fue ayudada por todas las democracias yo creo que eso es la lucha contra Trujillo como se financió se financió con las democracias latinoamericanas que ayudaban la lucha contra ¿Usted realmente cree que el gobierno cubano y que la revolución cubana para usted es equivalente con lo que fue la Alemania de Hitler? hombre es una dictadura comunista la dictadura comunista pero usted de verdad hace esa comparación es una persona inteligente y culto ¿Usted cree que esa comparación cabe? ¿La comparación entre el nazismo y el comunismo? ¿Entre Cuba y el nazismo? No, no, no el nazismo y el comunismo no cambies no cambies las cosas es que Cuba fíjese el comunismo desapareció en Europa y Cuba está ahí y aquí usted apostaba hace 20 años usted apostaba hace 20 años que aquello implosionaba pero no ocurrió ¿Por qué? porque las raíces son otras de la revolución porque las raíces son otras no, tampoco implosionó en Corea del Norte porque la dictadura es muy violenta porque no permitió ninguna fisura porque no permitió que dentro del partido comunista se manifestaran todas aquellas personas que efectivamente tenían una actitud reformista y de cambio como ocurrió en toda Europa del Este eso no sucedió en Corea del Norte y no sucedió en Cuba y como no sucedió en ninguno de esos dos sitios ahí están esas dictaduras pero no es porque tengan apoyo popular ni mucho menos es porque es una dictadura absolutamente férrea Carlos Alberto usted como conocedor de la historia usted sabe que Martí estuvo en este país organizó una guerra sin pedirle un centavo al gobierno de los Estados Unidos se lo pidió a Porfirio Díaz que le parece que era un dictador mexicano que le parece eso que la guerra del 95 se hizo con dinero de Porfirio Díaz no, no, 20 mil dólares se dio es decir 20 mil pesos oro de la época y no, no quiero no me voy a meter a refutar eso porque no lo sé sin embargo está muy bien en el libro de Rafa Roja en el libro de Rafa Roja sin embargo el que conozco de Cintio Vitier no está bueno, quizás Cintio no llegó a eso Cintio también sabía algunas cosas y otras no las sabían pero además de eso el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos no ayudara a José Martí bueno y está en el de Jorge Mañaz tampoco sí, bueno eso es de la biografía de Mañaz ni está en el de Márquez Sterling sí, bueno, está bien pero está en otro porque las biografías cambian ahora mismo por ejemplo antes de entrar en el programa hablábamos de un nuevo Carlos Manuel de Céspedes que ha aparecido que no lo conocíamos y que no está en la historiografía cubana que es el Carlos Manuel de Céspedes que nos ha enseñado Raúl Menocal en su obra contra maestre el Carlos Manuel de Céspedes que en París tenía unos vínculos que nadie sabía yo por lo menos volviendo a usted le parece legítimo el financiamiento desde los del gobierno de los Estados Unidos porque fíjese no es el financiamiento de Estados Unidos no es que un grupo de cubanos exitosos en sus empresas dedican una cantidad de dinero fondos federales del gobierno de los Estados Unidos financian yo creo a la disidencia interna yo creo que las democracias tienen la obligación de defender a los demócratas yo creo que eso no le parece platismo eso no le parece injerencia no hombre por Dios que tiene que ver eso con el platismo que Marca Beatriz Roque vaya a la oficina de interés de los Estados Unidos y vote por el candidato al presidente le parece bien cuando los cubanos ayudaron al ejército de Washington durante la guerra que llegaron a pagar ¿te parece eso mal que ayudaran al ejército de Washington y que entregaran todas las joyas cubanas y el dinero y el gobierno de la colonia española en Cuba ayudar al gobierno de Washington ¿te parece mal? a mi me parece legítimo además no solo me parece legítimo me parece moralmente justificable cuando las democracias ayudaron a la resistencia española cuando los socialistas los socialdemócratas ayudaban a los socialistas españoles que estaban luchando contra Franco a mi me parecía moralmente correcto cuando los demócratas del mundo entero cuando la democracia venezolana de Rómulo Betancur ayudaba a los cubanos a luchar contra contra Castro me parece muy bien hay otra cosa también ¿dónde está la legitimidad del gobierno cubano en recibir durante 40 años el subsidio soviético usted entenderá la diferencia que hay entre un acuerdo de gobierno a gobierno y un gobierno que financie la oposición y la disidencia dentro de otro país usted entiende que hay una diferencia yo no solo entiendo muy bien sino que quien lo entiende muy bien es el gobierno cubano que ha planteado el derecho al internacionalismo revolucionario y quien plantea el derecho al internacionalismo revolucionario tiene que reconocer el derecho al internacionalismo democrático a que se ayuden los gobiernos ¿qué pasa que entonces que la disidencia realmente si esta calamidad que usted dibuja en su proyección sobre Cuba y tiene además estos recursos ¿qué le pasa a la disidencia que no logra dentro de la sociedad cubana absolutamente ningún protagonismo más allá de lo que ¿sabe por qué no lo logra? por los actos de repudio por la violencia porque los meten en la cárcel porque los acosan ¿usted cree que gozan de simpatía popular? yo creo que gozan del respeto popular ¿cómo usted lo ha podido contratar? ¿por qué encuesta? ¿alguna encuesta como la de la universidad? no, no una encuesta como la de la universidad aunque si hay una encuesta hecha en Cuba por cubabarómetro de Darcy Ferrer que publicó el Herald bueno, es que en una sociedad cerrada Edmundo las encuestas son las que se pueden hacer el gobierno cubano no permite que se investiguen y que se pregunten esa es una dictadura repugnante donde la gente no puede hablar y donde nosotros tenemos que colegir que lo que sucede en Cuba es parecido a lo que sucedía en Alemania o lo que sucedía en Hungría o lo que sucedía y lo que nosotros sabemos es que cuando esas dictaduras cayeron y la gente contó sus experiencias con el comunismo fueron terriblemente críticos y lo que nosotros podemos presumir Edmundo es que cuando desaparezca la dictadura cubana va a pasar exactamente lo mismo que pasó en el resto de los países comunistas que nos van ese pueblo que durante tantos años ha sufrido una dictadura tan incompetente como la dictadura cubana pues va a contar todo lo que ha sufrido en ese larguísimo periodo ¿por qué va a ser distinto Cuba a Alemania o Hungría o a Polonia? Carlos Alberto a usted le ha sorprendido pero bueno finalmente usted está de acuerdo con el financiamiento de la oposición está de acuerdo con Radio y TV Martí por supuesto que estoy de acuerdo con Radio y TV Martí como con Radio Free Europe tú has visto como recibían a los periodistas de Radio Free Europe en Europa después que cayó el muro de Berlín como verdaderos héroes porque eran las personas que llevaban la información que el gobierno les dejaba Carlos Alberto y usted que tiene vocación por la historia usted nunca se ha puesto a decir por qué en Cuba no sucedió lo que sucedió en Europa del Este Cuba como usted nunca se ha preguntado pero usted nunca se ha dicho cómo un país puede subsistir perdiendo el 70% de sus exportaciones no, no, te diría más perdió el 70% y no implosionó y no sacó los tanques a la calle te diría más un país puede subsistir matando a 3 millones de personas de hambre como pasó en Corea del Norte pero eso no ha pasado en Cuba y ahí está la dictadura en Cuba Cuba se quedaron ciegas 40 mil personas Cuba pierde Cuba pierde el 70% de sus exportaciones pierde la ayuda pierde y Cuba no implosiona el pueblo no se lanza a la calle pero cómo se va a lanzar a la calle si es una dictadura militar que controla todos los resortes del poder y que controla todas las instituciones dónde está cómo se puede revelar cómo se pueden revelar los coreanos del norte usted nunca ha dado por pensar que realmente hay de forma crítica con posiciones diferentes dispare con matices que hay millones y millones de cubanos que sostienen que apoyan que respaldan y que están dispuestos además a luchar por la revolución ¿sabes por qué no? ¿sabes por qué no creo eso? porque los cubanos no son diferentes a los demás seres humanos del planeta y todos los seres humanos que viven bajo la dictadura que padecen las consecuencias económicas de una dictadura tan arbitraria como esa que tienen que sufrir los atropellos de un régimen de partido único y los atropellos de un sistema policíaco no simpatizan con el sistema en el que viven porque los cubanos son iguales a los checos y a los polacos y a los alemanes y a los rusos y no son diferentes y como no son diferentes también quieren libertad Edmundo todos los seres humanos quieren libertad los cubanos quieren libertad yo estoy de acuerdo Carlos Alberto pero la libertad comienza o sea el concepto de soberanía por ejemplo usted es amigo de Calle McCurry usted se reunió en España con Calle McCurry Calle McCurry es un interventor designado por no señor Calle McCurry Calle McCurry es un funcionario eso no le parece un interventor un hombre como pusieron uno en Irak o sea usted se siente cómodo hablando con Calle McCurry nombrado para una comisión de transición en Cuba si me voy a contestar de respuesta cada vez que empiezo me haces una pregunta no puedo claro que me siento bien el señor Calle McCurry es un funcionario nombrado designado por el gobierno del presidente Bush para coordinar las diferentes agencias que funcionan con relación y eso no es injerencia eso no es platismo bueno ven acá entonces cuando el departamento de América que tiene unos funcionarios que se ocupan que se ocupan de los Estados Unidos y de Canadá y que tienen quien hace la política eso es injerencia usted conoce algún cubano nombrado por Fidel Castro como jefe de una transición en algún país si como no yo conozco gente que claro conozco interventores yo conozco por ejemplo los que intervinieron en Nicaragua y manejaron el gobierno del sandinismo durante los 10 años que duró el sandinismo y conozco a los asesores cubanos que están hoy en día en El Salvador ayudando al FMLN a ganar las elecciones por supuesto y además mira no solo eso conozco a los cubanos que manejan el gobierno de Hugo Chávez de una manera que jamás los Estados Unidos jamás los Estados Unidos tuvo una intervención de San Francisco Alberto que nombre de persona el embajador de los Estados Unidos ha cambiado dos veces el embajador de Cuba en Venezuela usted cree que dirige a Chávez por supuesto tienes alguna duda si tengo muchas dudas y los 40.000 cubanos entonces Carlos Alberto puntualizando usted se siente cómodo con Callum McCurry y se siente si lo conoce es una persona encantadora no lo dudo pero usted se siente cómodo con ese caballero que es para todo el mundo excepto para él no no para todo el mundo es una posición de interventor no es una posición de interventor es un funcionario y José María Robles José María Robles el eurodiputado falangista el eurodiputado el eurodiputado falangista el eurodiputado no, no es falangista el eurodiputado era un demócrata cristiano perdóname ya no tenían nada que ver con la falange pues estuvieron incluso con dificultades con el gobierno franco ¿por qué me voy a sentir yo cuál es el problema con José María Robles? bueno José María Robles casi como Callum McCurry si pudiera plantear una tesis sobre la misma injerencia en Cuba pero es que yo creo que tú estás confundiendo las medidas lógicas que tiene que tomar un país que ya ha recibido dentro de la sociedad norteamericana al 20% de la población de su país vecino que ha estado a punto de tener una guerra nuclear en 1962 por Cuba que lleva 10 presidentes con conflictos sucesivos con ese país que lo lógico es que ese país Estados Unidos tenga unas políticas para ver cómo se enfrenta con ese problema de Cuba cómo no se va a enfrentar es un problema de responsabilidad usted no cree que sería como mismo está haciendo América Latina usted no está viendo que el escenario en América Latina ha cambiado de tal manera que si Estados Unidos quiere ganar confianza ya no en los pueblos en los propios gobiernos latinoamericanos tiene que comenzar a resolver su diferendo con Cuba sin precondiciones y sin injerencia Estados Unidos no tiene por qué hacer nada de eso con relación mire lo que está pasando mire cuántos presidentes visitan Cuba ahí está Bachelet ahí está Cristina Kirchner ahí está Correa ahí está el presidente de México así es así es ¿usted no cree que Cuba ha dado una gran respuesta internacional? yo creo algo mucho más grave Edmundo creo que está pasando algo terrible en América Latina y es que América Latina está adoptando aquella posición cínica que tuvo Estados Unidos en la década durante todo el siglo XX de ignorar que en un país había una dictadura y tener buenas relaciones con las dictaduras aquella política de our son of a bitch que tenían los Estados Unidos con Nicaragua y con Batista es la política repugnante que están tomando esos países que ya no les importa que en Cuba haya una dictadura como no les importaba que hubiera una dictadura en Nicaragua como no les importaba que hubiera una dictadura en República Dominicana esa falta de convicciones morales me parece terrible que en América Latina el proceso es irreversible no, por supuesto que no eso va a cambiar con las próximas elecciones en Brasil y va a cambiar con las próximas elecciones en Chile usted ha pronosticado varias veces cosas así y no acaban de suceder bueno, a veces yo me equivoco yo me equivoco muchísimo yo además no tengo no soy un hombre de certeza vamos a un punto importante usted le llamó a los latinoamericanos perfectos idiotas junto a Álvaro Vargas Llosa no a los latinoamericanos a los latinoamericanos que suscriben la manera absurda y ahora me imagino que esté a punto de escribir el perfecto idiota neoliberal porque el neoliberalismo en Estados Unidos ha fracasado no, lo que ha fracasado en Estados Unidos es precisamente la traición de los principios de la democracia liberal lo que ha hecho el presidente Bush durante los últimos durante los últimos ocho años es gastar irresponsablemente los recursos del Estado imprimir monedas de una manera absolutamente descocada sin que haya una producción detrás que respalde una producción un aumento de la productividad que respalde esa emisión de moneda jugar con el valor de los intereses y manejar los intereses y la tasa de intereses lo que ha hecho Estados Unidos es violar los 10 principios básicos del consenso de Washington que resulta que se escribió en Washington pero usted comprenderá o ha comprendido que realmente la intervención del Estado en la economía si en esta economía lo que hemos visto es que la no intervención o la reducción de la intervención del Estado ha conllevado al fracaso no solo de la filosofía usted sigue siendo un neoliberal no, yo no soy el neoliberal no existe el neoliberalismo no existe es una etiqueta que no tiene sentido yo si sigo siendo un liberal en el sentido europeo de la palabra es decir una persona que cree en el Estado de Derecho en el gobierno limitado en que la actividad productiva debe estar en la sociedad civil y no debe ser manejada por el Estado en que el mercado es muchísimo más hábil que los funcionarios para para pero todas esas teorías han fracasado hombre que han fracasado por Dios que han fracasado mire lo que estamos viendo en Estados Unidos y en Europa pero cuál es el país de América Latina más exitoso Edmundo García es Chile que es el país que lleva precisamente las políticas liberales más ortodoxas ese es el que no ha fracasado cuando México empezó a salir del desastre usted cree en la no regulación de los mercados yo creo que hay tres regulaciones que son no depende hay tres regulaciones que son básicas las regulaciones fiduciarias son claves porque tú manejas dinero ajeno y tienes que manejar las regulaciones que tienen que ver con el bien común en cuanto a ambiente a medio ambiente son unas regulaciones importantes porque afectan a muchísima gente pero la mayor parte de las regulaciones hombre ya la prueba la tiene en este descalabro económico que con todas las regulaciones que existían ninguno de los organismos reguladores que existían en los Estados Unidos ninguno fueron capaces de encontrar las barbaridades que estaba haciendo el señor Madoff por una parte o las barbaridades porque no había regulación como que no había regulación en lo que había unos pésimos reguladores ya me contarás tú esa queda pendiente Carlos Alberto se me acabó el tiempo gracias le agradezco le agradezco se sintió se sintió respetado y como había personas que decían que yo jamás esperaría de ti un trato que no fuera respetuoso muchas gracias por su participación Carlos Alberto Montaner las gracias a Marazul y las gracias a C&T a C&T Charter por no poner sus últimos comerciales las gracias mañana estaremos aquí analizando distintos tópicos probable que alguna de las referencias con Carlos Alberto Montaner mañana estará invitado en la noche Francisco González Aruca muy buenas noches y muchas gracias La noche se mueve fue presentada por C&T Charters 17 años sirviendo a la comunidad y a la familia este programa fue presentado por Citgo Petroleum Corporation Citgo Energía Latina Energía Solidaria Chau las chau chau Gracias.